bueno bienvenidos todos aquí no hay nada estoy hablando más fuerte porque este micrófono se escucha medio bajo después van a ver que no pero hoy porque tenemos este fondo esta música de fondo me podéis decir tú christopher brian porque a querés que te responda pero obvio si te pregunto para que me contesté dale brian tenemos esta música tan bonita tan importante porque hoy día el tema de hoy es la comedia el chiste lo irreverente dale dale lo irreverente lo chistoso no 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 la comedia mira qué linda la comedia y ahí la música mira qué bonito si ustedes están viendo esta cuestión es porque le gusta la comedia son gente esta cuestión es comedia no bueno lo vamos a conversar después esto no es comedia así el podcast es comedia excelente pregunta ryan es una excelente pregunta y la vamos a dejar también planteada de que se les va a volar la chistera cuando la escuchan de verdad es que es un temazo de verdad y brian por favor coméntame cuáles son los temas me escucho me escucho me escucho en el retorno si se escucha bien cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy brian brian mira hoy día vamos a tratar un tema que nos molestó harto y es que spotify hubo un fraude en spotify no salimos en ningún top del recuento 2020 no salimos en nada hijos de puta ahí lo dije lo dije no no es el apoyo que recibe el artista chileno no salió en ningún lado ahí claro salí camila gallardo sale jepe sale el denis 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 no sé rosenthal puede ser inaceptable y nosotros que nos equivocamos y estábamos viendo la música en vez de los podcast no no debe ser spotify que está mal no es no es ser spotify que está mal no te preocupes yo creo que el algoritmo no está mal está mal si va a escucharle la culpa al algoritmo da igual que otro tema a tratar tenemos entonces delimitando todo esto nosotros vamos a comentar que es la comedia pregúnteselo desde ahora ustedes la comedia no sé puede ser y en este circo que a nosotros no nos gusta llamar y ya se acabó la música en este circo que a nosotros nos gusta llamar aquí no hay nada vamos a definir la comedia si nosotros vamos a mostrar nuestras credenciales y vamos a hablar acerca de todo esto vamos a tener una conversación un tanto filosófica pero obviamente chistosa chiste listo está en el guión que te ríe dónde está el guión no sale sorteo chiste no sale no sale perdón entonces tiene que ser natural ya ha cagado bueno lamentable bueno entonces vamos a comentar diversos temas deberíamos tener un una pista de risa eso es lo que faltaba por la pista de risa bueno y si se preguntan quién somos nosotros para hacer esto que diría charles manson no soy nadie o quizás sí quédese y lo va a descubrir y bueno obviamente nos vamos a despedir si no sería como bien mal educado ah despedir mira porque ese punto no es importante pero igual que lindo hoy día estoy con mucho ánimo la gente que nos está viendo en esta cagada de youtube no lo subió youtube y twitch la cagada de youtube youtube se van a dar cuenta que tengo luces mira tengo luces atrás mira qué bello y tengo un foco acá que si apago me voy a la vez pero está wow impresionante porque mucha producción acá tenemos mucha producción acá nos estamos currando todo estamos flipando sí voy a pedir disculpas de antemano por el vocabulario del christopher es que he estado viendo muchos streamers españoles no bueno entonces se le hace mal a uno estoy flipando estoy flipando es que por eso cuando cuando uno está así le causa daño imagínense que cuando uno era chico pasaba eso pasaba eso y ahora que un tipo o peludo al christopher espérate calmado aló hola qué mierda está pasando no te escucho qué pasa ahí está ahí volviste ¿cómo está ahí? se cortó no ahí está reconectando hola sí tranquilo sufrimos un pequeño percance reconectando en 5 4 3 2 volvimos listo reconexión exitosa hoy weón qué lindo ves muchas gracias ves listo y aquí estamos y ganamos más gente viéndonos ¿en serio? wow ya yo no veo nada ahí estamos ya como te estaba diciendo se me olvidó ahí estamos me puse nervioso mira cuando sale cuando sale que se fue la conexión yo empiezo a sudar no es broma estoy sudando pero es que tuvimos pésima experiencia una vez que se desconectó la cuestión ¿para qué estamos con cosas? una vez preparamos el lío terminamos enojados sí ¿te acuerdo? es el capítulo perdido es el capítulo del creepypasta de este podcast era el capítulo donde eran como las 12 de la noche y nosotros nos seguíamos mandando mensajes puta la weá capítulo julia pero es que el guión estaba muy bueno y lo peor es que nunca lo volvimos a utilizar el guión no lo volvamos como que lo dejamos maldito no en verdad sí hicimos uno nuevo para la otra semana ¿no? ya Brian no valió la pena ¿qué día es? yo creo que hoy día es un día importante tienes que saludar a alguien especial hoy es día viernes y el santoral corresponde a Bárbara así que saludamos a todas las Bárbaras del mundo en general porque la cuestión es tan famosa que nos van a ver todos y bueno la letra de hoy para el programa va a ser B la letra de hoy letra de hoy B de barco tengo que aclarar B puta pero no dale 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 es que B pero hay que educar hay que educar a la gente ya perdón sí ya y B obviamente de Bárbara un saludo un saludo a todas las Bárbaras les queremos dar un abrazo inmenso no olviden que todas las Bárbaras que estén escuchando esto estamos sorteando que estamos sorteando Brian sí para todas las Bárbaras y todas las personas estamos sorteando ahora un conjunto de banderas de la República de Uzbekistán traída directamente desde la Embajada tienen un precio comercial de ¿cuánto será? 2 millones de pesos aproximadamente son unas reliquias son muy bonitas y tenemos un casco de la Segunda Guerra Mundial disparado o sea que le dispararon salió disparado y cayó nuestras manos creo que tiene pequeños extractos de pene de vainilla de vainilla porque estamos con la B esto es como cuando rapeamos no sé qué estoy hablando no pero vainilla pero con velar uy qué imbécil sí un saludo a todas las B o sea todas las todas las Bárbaras y la B de todas las B Brian podés poner musiquita y la B obviamente de Brian B de Brian y la B de Brian podés poner música Play Royalty Free Music gracias ¿dónde nos pueden escuchar? oye buen tema ¿dónde nos pueden escuchar? buenísimo el tema nos pueden escuchar recuerden en Spotify Anchor.fm YouTube Twitch y nada o sea en Anchor.fm sale en todas las plataformas boom nada más chao listo corta no me gusta hacer mucha promoción mentira tenemos tantas plataformas en las que subimos el podcast que creen que tenemos daño cerebral ¿sabes cuenta? no te lo han dicho no no te lo han dicho oye a todo esto esta semana viste yo creo que si lo oí la cantidad de personas yo no tengo ningún problema espérate calma ya ahora si no tiene ningún problema con la gente que compartió todas sus playlists que eran muchas ya pero ¿sabes que me sorprendió? y me dio rabia que no salía nuestro podcast no si otro fraude esa cuestión de verdad yo estoy seguro que es un fraude ¿tú podías creer que nadie compartió nuestro podcast? nadie o sea viejo hasta otros podcasts menores como madriarcalmente hablando menores totales segundo plano salían y se los mandaron y salían ahí los etiquetaban y todo cero menciones aquí guión bajo no guión bajo ay guión bajo nada guión bajo podcast ninguna ¿qué está pasando? ¿sabes que me llegó un creo te lo envié no te lo envié no te lo envié una persona que salía sus cuatro top podcast y salía aquí no hay nada y yo le pregunté uy qué bueno lo oí me dijo no vi un solo capítulo eso no se te cuesta un fraude yo creo un fraude vamos a tener que ir a la oficina de spotify yo creo es inaceptable que no nos pongan cuando nosotros la rompemos nosotros publicamos la web la rompemos sí no más que nuestros seguidores son un poco tímidos pero son buena gente son buena gente espérate voy a gritar como sale en el guión inaceptable eso prácticamente lo escribiste a mano con un lápiz inaceptable en letras mayúsculas me rompen este u ahí está me rompen este qué bueno te rompemos lo que queráis aquí rompemos todo nosotros rompemos hasta este no o sea nosotros estamos totalmente comprometidos con los seguidores así que si quieren que le rompamos algo nosotros fecha y hora nos dicen y nosotros sí y rompemos cosas de cualquier tipo nosotros no no discriminamos cualquier cosa te rompo el orto te rompo la cara de un combo lo que quieras y te rompo y más encima ustedes van a tener más que la potencia física de nosotros dos sino que va a ser la potencia de un vínculo de amistad consolidado a través de los años así que tremendo ya nosotros dejamos la nos comprometimos ya ahora tú dinos qué cosa un beso para ti si te suscribes lo hacemos más rápido OnlyFans para romper llame ya oye ¿cómo creen que rompamos OnlyFans? oye ¿hagamos un podcast en OnlyFans? es que un Patreon es más digno tipo para nosotros pero no sé lo hacemos en pelota es contenido exclusivo hagamos esto pero no sacamos las piernas que son flaquitas podcast al desnudo nos entrevistamos nuestra trayectoria entre nosotros lo gracioso es que bueno igual hay hartas personas que están viendo pero al principio yo mostré mis piernas y ya ustedes ven esto a lo mejor como que se ve anchito yo me paro mis piernas son así son ridículas esa es la palabra ridículas son así para los que nos están escuchando yo siempre velando por lo interesante de la gente que nos escucha el audio son ridículamente chicas enanas no los voy a mostrar pero son muy ridículas a Christopher le dicen le dicen el pajuelas no solamente porque tenga una buena habilidad con la mano pero por las pajitas que tiene nadie le dice pajuela pero yo me puse que sería chistoso bueno y mi mamá fue una pajuela de comedia pajuela comer estoy grabando hoy me dolió el pecho ahora tengo COVID bueno ahora nos dijeron dale tú nos dices nomás estamos en el Instagram mierda un saludo para el tío un saludo para el tío de que murió de piernas flacas viste Christopher yo te dije ah weonado es de COVID por el chiste del COVID puta pero también se pueden ver muertos mínimo una persona se haya muerto eso se llama selección natural por favor y acá personas graves no queremos super pesados no son bros acá personas graves ya puta ya pero ya me corrigió ah espérate chucha bueno Brian le estamos recordando que la palabra de hoy no la letra de hoy es B de botella dale B de botella un saludo a todos los B Nico yo conozco a esa persona B de Rivas perdón Rivas B va B ahí está boom cacha pues estáis sorteando o sea estáis participando en el sorteo de algo te quedaste sin aire de tal es que es tan bueno que nos quedamos sin aire es que es tan bueno y Brian porque hoy día el tema al principio pusimos una música así me movía ¿por qué? porque el tema hoy día es la comedia y nosotros hacemos una introducción de 15 minutos para poder rellenar una hora el tema es la comedia pero si no si nos vamos no no se dice rellenar se dice hacer contenido nosotros somos creadores de contenido somos artistas ¿ustedes creen que es muy fácil entretener? empezamos a poner súper choros estamos peleando con la gente que nos habla una hora de defenderse aquí hay mala increíble bueno entonces primero siempre para definir un concepto nosotros tenemos que definirlo ¿qué es la comedia? Christopher Toseo lo honro Brian ¿tú buscaste la definición de comedia? ¿qué es la comedia? para mí la comedia es algo que me hace reír y punto chao ¿qué voy a buscar? no sé yo cacho que también la comedia así como displicente yo hago un podcast vos no no ah no estoy es la música está re bueno puede ser bueno en verdad ¿qué lo que hace reír? pero ¿usted es la comedia? la persona que nos está escuchando no puede yo le puedo decir la comedia eres tú todos somos una comedia ¿y aquí? ¿vivimos en una comedia? también puede ser como la anécdota que te conté la de Pagliacci ¿cuál es esa? ah ¿la del payasito? ah sí sí un hombre va al médico lo pueden buscar en internet si no un hombre va al médico cuéntale la comedia la comedia se trata de que un hombre va al médico ya y le dice mira antes de continuar nos estaban diciendo ¿sabían que en la divina comedia no cuentan ningún chiste? para pensar ¿eh? ¿viste? eso tiene que ver con nuestra definición de comedia es que ahí es el más ratito mira mira guachirulo muchas gracias justamente más ratito va a hablar de eso de que a veces la comedia no es algo precisamente que sea algo chistoso oye sí pero también me ha causado curiosidad se me había olvidado ese ejemplo ¿qué otro significado tendrá en el lenguaje? la comedia ahora sí mira oh espérate ¿puedo contar una anécdota? ya bueno ahora sí no la de Pagliachi la pueden buscar en internet no se preocupen sí no es que hablando de comedia una vez Bumbo Fick es humorista no comediante buen dato una vez con un con mi con mi grupito de comunicadores audiovisuales que probablemente alguna persona que está viendo acaba de cachar fuimos a una charla de bueno era una hueá muy bizarra una charla de comedia era de cómo hacer comedia una hueá así y era ¿es como este podcast? sí pero es que esto era ridículo en mi opinión era el guionista creo que era de Edo Carué o o no o este hueonado del del Bum Bum no sé cómo se llama ¿y por qué los tratáis así? porque me caen mal el de Viña ah ya ya bueno el de Viña ah sí la cuestión que ellos estaban ahí él estaba ahí ese que ese rey ya él estaba alguno el Don Comedia y era era una cuestión así como que él es que me da risa porque era chistoso como él planteaba el tema de la comedia y decía como bueno chicos la comedia se clasifica en estas cosas y tenían como una estructura yo sé que tienen una estructura pero como lo explicaba era muy chistoso porque después todos teníamos que sacar una hojita y empezar a contar chistes con la estructura que nos había enseñado y te lo juro que yo creo que una persona que lo ve como externa de afuera es chistoso ver eso como el mismo hecho de que estén haciendo un taller de comedia eso sí porque como el estructurar un chiste era como raro además que lo decía como serio decía como bueno ustedes tienen que esperar el remate ese remate no es chistoso y una persona contó un chiste y el tipo decía como no ese remate no le falta un poco de esto y era como ¿quién está hablando culo? pero al final lo corregía le hacían la corrección de la corrección era chistosa para él sí para mí no ya entonces eso nos da un buen tema de que igual es subjetivo también o sea estamos terriblemente claros hacer taller de comedia para no morir de ambos chistosos hoy en pandemia sí esto personas que se dedican a entretener también en general en pandemia Miguelito por ejemplo el del Morandé con compañía se supone que si no hubiera sido por los sueldos se quedaba sin casa contaba así de dramático si no hubiera sido ¿por qué? por los sueldos se quedaba sin casa o sea se quedaba sin lugar donde vivir ¿por qué? porque lo alojaron ahí ah no sabía no sabía es que ya pero no 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 pero lo que pasa ahí los del Morandé con compañía que algunos les darán y otros no y a como otra gente que salía en la tele para eso como que lo primero que fue fue desecharlo a ellos es que si nos ponemos a pensar por ejemplo ahora cómo se hace o sea cómo los humoristas tratan de hacer reír ahora así como por internet igual es chistoso ¿has visto esto? esto de stand-up comedy que por ejemplo hacen los humoristas me dan penita porque como que no tienen no tienen dónde hacer y van como hacen una transmisión en YouTube y como que cuentan sus chistes me dan ternura y penita sí a mí me da más pena en verdad no es que me den pena ellos sino que la situación ah sí porque además que cobran y es como obviamente se están tratando de ganar el sustento pero las transmisiones en vivo no tienen tanta sustancia y como que todavía no está esa lógica de uno apaga la transmisión en vivo porque se confunde con por ejemplo las transmisiones en vivo de acá las de YouTube que son gratis técnicamente ellos son unos payasos sin contar chistes fuertes declaraciones ahora invitándose con la gente que hace comedia a reírse hoy nos vamos a reír yo creo que a esta altura si ya no se rieron saquen nomás pongan pausa saquen la pestaña de Spotify ya ya tiramos toda la carne de la parrilla de quien más de aquí va para abajo de aquí va para abajo es lo más chistoso que nosotros criticamos esta cuestión pero quién Brian realmente quién somos nosotros para criticar la comedia Christopher no te voy a mentir nada más eso ahí la dejo listo a ver el muro oh me voy a morir que chistoso nosotros no somos nadie para criticar la comedia nosotros somos los mismos idiotas que reclamamos y mierda movista wea y hacemos esto y hacemos esto de entretenimiento pero por lo menos no cobramos exacto nosotros no cobramos es ahí la diferencia debería llamarlo para producir este podcast está ocupado bueno oye ojo paréntesis aparte que estamos sorteando a las B todas las bárbaras se van a sortear vamos a sortear un pack de bárbaras un conjunto ordenado gracias a nuestros amigos los esclavistas de Women for Chile ay 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 no me voy fun así que los líderes en tratas de blancas en toda la nación ya que esta personita no por si no era la cosa conocí a Abel Delfín le hablo a Abel Delfín así que probablemente vamos a tener en un podcast más yo creo que el otro viernes Abel Delfín aquí ah mira que bueno y ¿sabe español? no ¿y cómo van a hacer ese tema? le vamos a pedir ajegado nomás va a llegar no se lo decimos ajegado ajegado listo ah ya y lo narramos para el y va a estar así para el sí pero todo con respeto nunca faltándole el respeto sí oye o sea acá siempre porque esto es comedia nosotros hacemos comedia aquí nosotros no hacemos chamullo ni tontera y hablamos con hechos aquí no aquí no venimos a chamullar esta cuestión es serio si ustedes creen que no ustedes creen que no hay trabajo detrás de esto ustedes piensan de verdad ¿por qué tanto nos critican? por favor no calma hay que ponerse a pelear con los hoy me acuerdo de una transmisión de fútbol que se ponían a pelear con los es que es increíble ¿sabes lo bueno de ser hincha de Coquimbo ni últimamente? es que las transmisiones las del DirecTV están los comentaristas extranjeros y no paran de llorar eso es verdadera comedia es una cuestión de comedia de verdad a veces uno pilla comedia donde no debería haber comedia cuando estabas mandando la pauta me dio mucha curiosidad algo que dijiste no recuerdo exactamente pero era algo como si una persona se cae o si cuéntalo tú ¿cómo era? por ahí va la cosa no es que la comedia parte de la ficción o sea nosotros sabemos que hay bueno si no lo saben hay una función que nosotros contamos anécdotas cuando nosotros contamos anécdotas que la función es a referencial del lenguaje ¿cierto? sí y esa cuando nosotros contamos alguna anécdota se supone que estamos haciendo un relato y se supone que es ficción ¿cierto? correcto consideramos que es ficción correcto lo que eres como un creador audiovisual supongo que lo sabrás mejor que yo desconfirmo denegado denegado bueno entonces ya lo que pasa es que si yo cuento un chiste ¿tiene que ser ficción? o sea ¿una anécdota puede ser comedia? o solamente un chascarro o solamente queda como anécdota ¿es decir la comedia tiene que ser pura ficción? ah pero por ejemplo mira cuando nuestro presidente querido ¿cómo se llama? piñera hace algo hace algo habla respira claro le hace tontera y al final terminen resultando comedia ¿eso es comedia? o es un chascarro es que da risa poseemos tu definición si te da risa es listo boom el presidente entonces es un comediante Brian ¿estoy diciendo que el presidente es un comediante? exageración para que dé más risa es un payaso Brian dilo la cámara es un payaso eso hace grande un chiste entonces imagínate si piñera exagerara sus cosas imagínate que tirara remate bueno dos comentarios de bachero es exageración para que dé más risa ah si po imagínate piñera se equivoca y hace un remate pero terrible bueno entonces eso es comedia involuntaria es saber llevar la situación bueno si haces eso yo te lo juro que me daría mucha risa y me reiría no de él nos reiríamos con él que tierno y después le pegamos una puñala oye pero hay que decirle a propósito de piñera lo que también me da ejemplo mira espérate por ejemplo un momento imagínate va caminando no sé le dice no sé se le caen unos papeles y uy que vergüenza se me caen unos papeles y le da vergüenza y justo era una cuestión súper importante ya no importa no se va a recoger los papeles se para en el micrófilo y dice oh tengo la mía pichula pero es que es un burdo buen remate es otra cuestión es un buen remate pero lo que salen pero lo que salen es que no me van a creer que tengo el medio pedazo de mango ¿por qué no lo recogió el presidente? es que tengo el medio pedazo y una gota estaba muy nervioso pero bueno esto estaba sano en el comentario de Guachirrulo que dice tengo la ejemplo tengo la pichula larga pero si dicen tengo la pichula hasta Coquimbo gracias yo lo tengo es gracioso porque nosotros somos de Coquimbo o sea mira así explicaba el loco en mi charla es que es chistoso porque claro uno espera un remate que claro es larga pero si uno le aplica el este que es a Coquimbo es mejor mira que ridículo don presidente es que es una estupidez don presidente tiene un ministro en el pantalón eso ahí como que me va a fome mira ahora yo soy el catador de chistes no ¿cómo la arreglaría? ¿cómo la arreglaría? don presidente tiene dos ministros en el pantalón y una ministra ¿ah? entonces no 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 ¿qué pasó? no es que se puede mal pensar eso no mala idea no no le estoy faltando respeto a ninguna ministra hace como tres capítulos aquí no respetamos nada nos metemos con el gobierno y mira don presidente tiene una demanda constitucional en el pantalón ahí es chistoso ahí es chistoso ¿viste? ¿cómo se llama este humorista que hacía comedia política no me diga ¿cuál? no me acuerdo educar o es el no no más viejo más viejo no sé una vez se presentó en Viña y así mutaciones de presidente y cosas ahora se va a España bueno ahí lo pongo ya sí sí me acuerdo Augusto Pinochet Augusto Pinochet sí verdad no pero Pinochet se presentó en el estadio nacional o sea no mandó representante a presentarse en el estadio nacional sí fue show de comedia ahí lo vamos a dejar imbécil falta Melendi ahí está muy bien falta Melendi un grande un grande yo creo que le tenemos que regalar una suscripción Christopher cuando yo le digo o sea tan bueno no era dice Christopher tan buen comentita no era lo puedo regalar espérate un momento rellenamiento bueno entonces como le estaba contando yo cuando chico veía el falta Melendi pero así igual super chico dividí en la casa de mi visa bueno excelente ahí queda redondito el recuerdo se han fijado cuando uno tiene un recuerdo como muy difuso y a eso lo puedo conectar todo es como en el Assassin's Creed ahí me sincronicé mientras tanto el Christopher busca estamos hablando justo de estos famosos límites de la comedia y nosotros nos limitamos o sea yo hubiera contado el chiste completo o sea chiste comilla el chiste completo del estadio nacional pero por temas de acuerdos regionales y legales internacionales de derechos humanos no puedo contarlo Brian a ver ¿qué pasa si hago ya perdón dale no dale dale no que se me ocurrió hacer un minuto de 10 segundos sin censura y que tú puedas contar tu chiste sin límites donde las las leyes de derechos éticos y morales no existen donde ninguna de las personas va a tomar represalia no pero lo implementamos después bueno perfecto después de que salga bien mi postulación a Codelco ahí ya mejor ya sé ahí la tiro buena idea ya entonces los límites del 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 límite de la comedia llegan cuando tenéis que postular a una a una práctica hasta ahí llega no pero de verdad hasta qué punto llega yo diría que a dos fue una dos si eres con quien van aguantar y tres lo doy por experiencia sabes que yo considero que la otra vez estaba viendo una cuestión y no me quiero poner en serio porque que lata pero decían que no hay límites para la comedia si es que se hace con inteligencia es que igual la comedia inteligente no es vulgar o si no es ofensiva nosotros somos ofensivos que crees si es que de repente pero la comedia inteligente no no es ofensiva no es o sea no es directamente ofensiva por ejemplo el chiste del el del estadio nacional no es inteligente pues se aprovecha de la contingencia el chiste inteligente no sé por ejemplo el por alto es que lo lleva es que lo lleva tal extremo yo creo que ya llega a ser inteligente porque no es que llegue y lo diga sino que lo hace entonces está el nivel de producción ahí por detrás de que por ejemplo cuando en Borat 2 se junta con Robert Giuliani se tuvo que juntar con él así es como llevaba el extremo como te contaba la otra vez Eric André por ejemplo llega a cierto extremo de producción y ahí llega bien pero si uno está en un stand-up comedicom esas cosas es poco inteligente como en Viña solamente que para el otro lado o sea tipo ya pero el humor de Viña es inteligente eso está diciendo no te estoy diciendo que no es inteligente una cosa es hacerlo tipo Borat y la otra es por eso la otra es dejarlo y hacerlo o sea una cosa es tipo Borat una cosa es tipo The Office que es lo ridículo ya pero es que The Office es inteligente en The Office si es inteligente tipo porque de hecho el personaje de Michael Scott la parte de la estafa piramidal es muy buena es que el personaje de Michael Scott según yo es re complicado incluso porque pero si todos los personajes de The Office son súper complicados me a ver aló viene algo muy inteligente hace esquina de que lo entiendes no hay como un contexto externo en el que tú te puedas basar y como agarrarte si se entiende es como desarrollaron toda la idea de toda la la compañía que ha ¿aló? británico aló estás ahí aló ahí estás sí volviste ¿cómo estás? bueno entonces ¿qué parte de escuchar? esto está algo de británico estamos hablando del The Office gringo no británico ah te escuché para alguna una curiosidad yo no sabía que existía el The Office británico yo tampoco hasta cierto tiempo sí yo pensé que era pero creo que no funcionaba el personaje más creo que no funcionaba mucho en el británico y era y no era cualquiera era Ricky Gervais o no sí hubo Ricky Gervais no era tan uy mira tengo un ejemplo de de una comedia inteligente brillante según yo lo que dice Ricky Gervais en los Gold no en los Oscar no sé en qué fue ¿viste el discurso? en los Gold en el Oscar ah ese que dijo que lo atacó a todos porque eran amigos de Harvey Vance eso fue brutal eso es genial según yo hace poquito lo estaba viendo y me encanta te lo juro es como bacán flipo bueno ahora a partir de esta conversación es que eso en la comedia viene ejecutada creo yo porque entendiste el contexto entendiste que y además aprovechaste tu reputación la de Ricky Gervais que iba a funcionar aprovechó su reputación y fue y lo lanzó nomás igual haciendo chistes bueno o sea los remates eran buenísimos sí sí es verdad como que uno no se esperaba los remates entonces supongo que subirtiendo las expectativas podría ser una buena comedia lo que hizo aunque quizás había gente que se esperaba que llegase a un punto que dijera cosas así o la cara de Tom Hanks hoy me encanta y eso creo que Mel de Strip que queda como sí que quedan todos pero había unos que estaban cagados en las redes ya entonces según yo Brian ¿hay algún límite? para mí no hay ningún límite me encanta la comedia negra oscura dark lo más sucia puede que no haya límite pero te hace reír imagínate tú tenías un show digamos que para los estándares de la gente cósmica como no sé la gente así liberal de izquierda ha sido un un show terriblemente facho y no hace reír a la gente ha sido una comedia ese límite pero no hace reír a la gente entonces es comedia o no imagínate un show tan malo que te diga que te haga pensar esta cuestión fue comedia o no como la hany dueña como la hany no se minera mala pobre es que por eso pero es que ¿por qué la mandaron ahí? o sea no podías tener siempre show malo lo que pasa es que ella se presentaba frente a una audiencia que era receptiva entonces parte de la comedia para mí va en saber cuál es tu público y también tiene que ver con la oratoria pública pero saber cuál es tu público objetivo hablando de standard comedy sí entonces y eso va también a la producción o sea supongo que si Viña del Mar hubiese sido más inteligente no lo hubiese invitado porque no iba a funcionar es que sabés que yo creo que esa mina sí funcionaba pero sabés el otro que estaba viendo un análisis y era que ella se presentó mal al público la primera partida que tuvo estuvo mala entonces ella se presentó como aquí y no a nivel del público si se hubiera presentado como igual hubiera triunfado porque todos como que se hubieran identificado pero ella decía como yo soy la mina que hizo esto yo soy esto yo soy esto entonces el público como que era ya cállate bájate es que por eso a lo que voy es que si hubiese sido una candidata idónea no hubiese pasado eso o sea partida que hubiese tirado hubiese llegado bien ¿me entiendes? entonces por eso pero Viña del clímax de todos los humoristas quizá era de nicho quizá la canidonia era una humorista de nicho sí hay algunos que no funcionan perfectamente hay algunos que no funcionan perfectamente por ejemplo ponete el caso totalmente contrario no lo hicieron tan bien pero se fueron aplaudidos con la gaviota los dinamitas chocos y esos son para Viña son para Viña para bueno dado obviamente que sea esa cosa fina de que esté la programación de los artistas que son para pueblo son como del pueblo entonces como que por eso y más encima la última no fue tan buena y se fueron aplaudidos y todo pero fue por la trayectoria ¿me entiendes? entonces va en el contexto también y en saber dónde presentarse por ejemplo había un argentino que se presentó en un festival de esos del verano y lo agucharon y era fome pero en Argentina hubo una celebridad ¿no es Alice? no, no, no no a Alice le fue bien sí, sí, sí no, otro era como que cantaba ah, el que sacó como una piernita y se ponía a cantar como con una pierna no 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 no, no, no ¿el Hugo Varela? ese no, ese no, ese ese le fue bien no, era un otro que fue en el verano como el año pasado creo ya bueno el caso es que Ravagas ¿viste? una bala oye, cacha Ravagas Ravagas yo lo puse como 10 minutos y no y lo peor es cuando se escucha el ruido ambiental y no hay risa ni nada sino que se escucha intermitentemente a la persona que dice fome se ahogan la escena a propósito si los directores del festival o de la web que sea no sé en donde pero la escena a propósito es como cuando tiran los chistes se supone que viene el remate y le suben pero mira analicemos el caso de Don que este yo no lo he visto muchas veces de hecho una vez lo vimos a ver en vivo ¿te acordás? Merwani ah Merwani nos juntamos para verlo ya Merwani es que ese es un caso emblemático de la comedia chilena ya pero ¿qué pasó? en ese caso que ya él tenía trayectoria se había presentado en el festival había estado en evento todo bien llega al festival de Viña le va mal se presenta por segunda vez y le va mal ¿por qué le va mal? es que ¿te has dado cuenta? que hay fracasos tan estrepitosos que subierten el verdadero significado de o sea el significado del fracaso es levantarse según los valores que uno tenga si es resiliente o no ¿ya? ya pero fue una un fracaso tan estrepitoso que sonó a victoria porque quedó en el quedó en la conciencia pública o sea yo Merwani no lo conocía antes igual estaba chico antes de su primera presentación y después todo o sea el apaga la luz yo hasta el día de hoy lo digo será muy antiguo pero ya pero ese tampoco era su fin no tampoco pero pero es que por eso se convirtió en una manera totalmente nueva una manera inesperada de hacerse famoso y tener cierto éxito porque lo invitaron de nuevo sí ya pero yo creo que lo invitaron igual por morbo porque sabían que le iba a ir mal sí también yo esperaba que le fuera mal pero es que empezó bien sí y empezó bien y tiene una fiesta buena y después se cayó y más encima la gente es que por eso ya fue una cuestión surreal esa presentación imagina lo bucheaban y después le pedían gaviota fue increíble fue yo la segunda rutina que le fue mal me la sé de memoria te lo juro me la sé de memoria de hecho lo puedo hasta recitar empieza con su carrito los caminos de la vida muchas gracias no se muere te empieza a romper pero es que yo estaba viendo sus programas antiguos están en su instagram meronews lo pueden buscar una vez prentese una vez le escribí y me contestó eso dale ah que bueno bueno pero ese artista de sketch si po merone era artista y los sketch son buenos o sea para los estándares tipo años 80 un humor chileno eran buenos porque no no era stand up comedy de repente hay algunos videos como antiguos de merone haciendo stand up comedy pero para como cumpleaños ni cosa pero en todo caso pero por ahí se presentó como stand up comedy del festival de vistas po oh cuantas chistes claro se presentó como el indio el flaco del indio así como para contar igual otra cosa y de hecho el indio tampoco no po bueno obviamente no se puede envejecer porque según yo se tiene que actualizar un poquito bueno quien soy yo para decir esta wea pero se tiene que actualizar un poquito como al público porque se empieza a contar estos chistes de la vieja y de las cuestiones con alita y no se es como fome es que quizás para los viejos se rían mucho quizás la gente que es de esa época por eso hay rango etario yo no me voy a roir con estos chistes no se los de la suegra es como no es como cuando uno dice los chistes de comer si nosotros con que no rimos recién entonces que toma claro que piñera tenía la media tula y nos nos escojonamos por 5 segundos perdón perdón estoy viendo mucho streamer español te escojonamos ya vamos a me disculpo por mi compañero a las personas que no están viendo flipo flipo tío flipo flipo en colores bueno entonces que toma para tomar el título que le toma a una persona para ser el rey de la comedia en tu opinión dos filósofos dos filósofos comensales hablando acá que toma a que extremo tiene que llegar una persona para ser el rey de la comedia a que extremo tiene que llegar el rey de la comedia puta Ryan eso no está en el bota tengo que pensarlo si no está en la pauta el Christopher se toma de dos a tres días para pensarlo el rey de la comedia una persona que que a lo mejor que ya después de cierto punto a lo mejor no agarra ir tanto pero sí que sea divertido o sea que uno lo mantenga mantenga viéndolo que llame la atención si por ejemplo Jim Carrey ya no es chistoso de hecho el loco es súper desprestido y está mal pero igual es entretenido verlo entonces es como un rey de la comedia así como ideal creo yo no sé o sea obviamente un rey de la comedia supongo que es chistoso a toda prueba en cualquier momento no sé yo soy el rey de la comedia yo creo que es verdad mentira ¿quién es el rey de la comedia? usted puede ser el rey de la comedia no pero quizá el contexto también o sea puedo ser el rey de la comedia quizá en mi metro cuadrado con mi pero que si nos ponemos así cualquier weá puede ser el rey de la comedia ya pues pero pero no estamos hablando de de que puede ser entonces el rey máximo de la comedia es el que se adapta a cualquier contexto exacto ese ese es la persona ideal es como el presidente entonces los demás son príncipes son fondes son claro el presidente de la comedia el primer ministro de la comedia global esperado que diría el bombo fija que fome fome recuerden que la palabra no recuerden que la letra del día siempre digo palabras la letra del día es B de bombo fija uuuh bueno fija y recuerden que estamos sorteando 40 bárbaras nuevecitas no pues estamos no pues estamos regalando 40 banderas de uvequistán con bárbaras las bárbaras las van a entregar que imbecilia estoy hablando mentira no estamos sorteando banderas que imbecilia bastante caballero para las bárbaras que huevo muy imbécil por favor las bárbaras que estoy viendo ah dale dale dime el fondo de la música está bien para cambiar el tema estúpido en el que nos metiste la ridiculez que estamos hablando si está bueno está bueno me gustó cállate por favor si está bien ya si está bien bueno que bueno ya Brian Brian sabés que nosotros hablamos mucho tontera pero nosotros podríamos clasificar este programa como o sea este podcast entero no este capítulo este programa entero como una comedia voy a hacer voy a hacer un homenaje maradona mientras pienso el aeropuerto el no 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 el poca aquí no hay aquí no hay nada una comedia de esa ya Brian ya basta por favor siempre quise hacer esto en vivo me disculpan bueno aquí también nos dicen en los comentarios el rey de la comedia sería lo que está basado en el chiste quizás puede ser en la que hace chiste inteligente es lo que entiendo entonces si está basado bien en el chiste está bien desarrollada chiste ah ya entiendo supongo eso es lo que entiendo corríjame te corrijo bueno pero ya listo gracias de nada pero este programa es comedia puede ser o sea si hicimos reír en el momento en el que lo hicimos reír a una persona nos convertimos en comedia esa es mi mayor duda alguna persona se reirá con lo que yo digo con lo que tú decís con lo que hablamos yo estoy seguro que no yo es que yo me río solo eso es lo más triste que nosotros nos reímos solo nosotros contamos talla nos cagamos en la risa y probablemente la gente está así ya se pueden imaginar la cara que hizo Christopher ah perdón si estoy serio ganando la nada por eso sería comedia para ustedes pero para mi abuelo no si para mi abuelo tampoco supongo que nada lo hace reír si ahora que está muerto ya hoy qué imbécil pero ah el remate el remate el remate el remate el remate estaba buena estaba buena ahora aprendimos comedia pero en el momento en el que alguien se ríe somos comedia nos convertimos en comediante en el momento en el que los corazones de las personas albergan una sonrisa gracias a nosotros o en parte gracias a nosotros si se ríe de nosotros también puede ser ay qué lindo entonces soy comediante le voy a decir a mi mamá que soy comediante mamá yo hago comedia soy comediante mamá soy comediante ande decirle por favor llama a tu mamá y dile que eres comediante muy bien hijo oye si puede ser si si tuviera inalámbrico esto la llamaría no no la caí ay nosotros somos comediante involuntar no sé es que mira la base de este programa nosotros nos pusimos a hacer este programa porque creíamos que éramos chistosos o que podíamos darle algún contenido con significado a la gente y lo estamos haciendo por eso esa es la pregunta habría que tener métricas más el jajómetro el jajómetro el rexómetro mira y nos rimos nos rimos solo más encima fue mi ching que nombre sería mejor el jajómetro el rizómetro el comediómetro no sé el comediómetro el pie de comedia ay y qué unidad sería unidad ahí sería un japo no un jaj sería como un unidad de energía como un 5 jaj 10 jaj 50 jaj no por calorías porque cuando uno se vive consume calorías en calorías oh buena idea sí entonces uno hace una máquina que se conecta no sé a qué lado se vea para consumir las calorías y el jajómetro al cerebro al jajómetro al jajómetro que vaya al cerebro claro requiere que te tengan que hacer un un análisis del cerebro te conectan directo al cerebro tienen que hacerte unos hoyos en el cráneo como Neuralink que quiere implantar weá acá en tríos ya que estamos claro te doy cuenta que realmente una aplicación para Neuralink que tenía la risa se lo podríamos plantear el jajap el jajap ahí está el jajap el jajap el jajap comedia ay que tú oye te conté te conté alguna vez que en la universidad tratamos de hacer un grupo de stand up comedy ¿en serio? sí mira tengo tengo clip Brian y su equipo de stand up comedy ¿y qué pasó? a ver ¿cómo lo querían hacer? un día partió igual que este podcast dijimos hoy podíamos puede que seamos chistosos puede como la asunción de que seamos chistosos y nos decidimos bueno entonces juntémonos en tal lado podemos hacer el club también y empezar a difundirlo ya pero primero tengamos material y me vaya a creer dos semanas después de ayuda social y murió la asunción porque después de la asunción social como que no fuimos a la U y estuvimos en online entonces todavía no estamos adaptados tanto como ahora yo creo que si hubiera salido esa iniciativa de ahora que ya estamos más acostumbrados a todo este régimen online hubiese salido pero si no no y de hecho tengo algo de material ahí como el inicio de los chistes en serio espérate Brian lo voy a buscar igual si te volvías como a ver Brian muéstralo muestra en vivo el guión que tiene Padre Standard no pero es que no era no era guión propiamente tal no la idea era era como como primer Standard era reírse de uno mismo o sea como empezar a contar situaciones de vida y de ahí elaborarla es básicamente de lo que hemos estado hablando aquí en el podcast mi anécdota aquí contaba con el podcast algo así eso te iba a decir que al final era como pudieron haber hecho un podcast y a lo mejor le iba a resultar igual como esto que estamos haciendo nosotros capaz capaz pero no lo resultó no no lo resultó porque en verdad la idea era como no sé presentarse en algún momento en vivo pero no funcionó qué ambicioso mi sueño bueno era llegar al festival de viña y bueno eso clásico después nos presentamos en tengo mi propia serie en Netflix no pero algo poco el happening con claro claro no pero ahora como soy informático vamos a implementar el jajap el jajap el jajap imagínate una aplicación tan buena para reír que te da risa cada vez que lo escuchas bueno no sé supongo que a mi color no le daría risa no le dan risa esas cosas yo me cago en la risa igual me cago en la risa no jajap sé que lo voy a escribir en el chat jajap no yo le dije le dije bueno lo vaya a ver y me dijo no dios veces ahí me cago claro listo el jajap el jajap comedia que más risap todo lo que termine en up a le ponen up mira ah no habían dicho que se conecta a la axila porque a la axila porque suda cuando uno ríe suda no pero capaz para que la gente de afuera se ría vamos a conectarle a la risa para a la axila para reírle la risa se hace como hacer como una cuestión neuronal para saber por lo menos en las películas para saber en qué parte como que causa más emoción y cosas así entonces como ya esta escena hay que sacarla porque provoca mucho mucho clímax o está muy baja y tienen que potenciarla una cosa así se hizo eso con no se acuerdo qué película interestelar parece sabes que que te apuesto que si lo busco va a haber un paper de cómo reír la risa o sea cómo medir la risa probablemente exista pero no sé cómo reír la risa la risa bien reída bien nuestras estadísticas son tan bajas que no lo vamos a poder hacer no no tuvimos un promedio en spotify de cuánto era dos segundos o tres ya está como dos segundos tres segundos fue el capítulo en el que tratamos de retenerla en tres segundos y era como hola ahora somos un poquito más dignos creo yo Brian yo te planteé una pregunta hace mucho rato muchísimo rato te pregunté quiénes somos nosotros para definir la comedia me la podéis contestar ahora nadie no somos nadie todo este durante quizás somos comedia puede ser durante 57 minutos hablamos de una cosa que nosotros no sabíamos no teníamos argumentos no teníamos nada ¿confirma ahí? sí, no defendimos nada sí, está bien pero ¿acaso eso no es lo que hacen todos los podcasts? exceptuando los de la gente que sabe pero en algún momento los podcasts la gente que conversa te desvía de algún tema sobre el que son expertos o quizá habla de temas sobre lo que nadie puede ser experto por ejemplo los que estábamos viendo ayer ayer nos pusimos buscamos un podcast como podcast comedia buscamos para ver en qué plana estábamos encontramos mexicanos fomes pero aburridísimos que hablan de farándulas no, no era de un anti ¿cómo era? método anticonceptivo masculino sí pero se reían de pura tontera era súper fome y tenían un Pikachu con unos lentes era el podcast más visto en México y yo no encontré la wea más fome y te acordás que nos reíamos hasta le hicimos un zoom porque tenía ¿qué cosa tenía? un piercing ah sí no, un piercing y nos reímos del piercing pero en verdad ¿acaso eso no es lo que hacemos nosotros? y ahí nos dimos cuenta porque somos dos tipos que hablan de pura wea igual pero con el acento chileno exacto técnicamente eso me vuelve solamente que estamos online tú estás ya acá ahí claro pero hablamos de temas sobre los que somos expertos no po y de hecho creo que nunca lo vamos a hacer a no ser que miren ¿puedo contar algo? ya lo que hemos estado haciendo esta semana he estado mandando muchos correos para que por fin por fin vengan personas expertas en algún área o personas interesantes las que lo llamamos o personas interesantes claro no expertas pero interesantes no me ha contestado nadie excepto una persona ¿personas secretas? personas secretas que no vamos a decir de dónde es le adelantamos eso que no es el profe Masa no es el profe Masa no, no es el profe Masa lamentablemente no tenemos el profe Masa pero si si el Cosmo quiere la otra semana vamos a tener una invitada especial internacional no sé por qué nos pidió que le pagáramos en bitcoin pero bueno oye esto no es broma de verdad vamos a compartir experiencias vamos a hacer un intercambio cultural y una persona que viene que ojalá ojalá por favor que funcione porque si no estaría muy interesante sí así que por favor que eso no quede hacer esta cosa así que por favor voy en esto porque lo haríamos a otra hora también porque lo haríamos más tempranito claro por la zona horaria ah se dan cuenta si intercambio no es broma ¿vieron? ¿vieron? la zona horaria sí de verdad tenemos que coordinar la zona horaria es que no nos van a creer yo creo que la gente se está riendo en este mismo momento ojalá pero de nosotros sí ¿te imaginas? ¿me lo cancelo? ¿me cancelo? no, es que no quiero estar en tu podcast ya bueno no mentira no mentira bueno pero entonces pero entonces ¿hacemos nuestro nuestro guión? obvio si nosotros la pasamos bien acá al final porque ¿qué? ¿cómo se llama este podcast? ¿aquí? no hay nada entonces si es que no viene nadie da lo mismo porque nosotros estamos acá y siempre estamos para brindarle amor a las personas brindarle amor y cariño y me adelanté porque el próximo punto que va a tocar es el próximo capítulo el Brian se fue lo que faltaba y va a volver y me dejan solo bueno pero como les contaba ¿puedes poner tu cámara por favor? sí ahí estoy hola entonces ¿cómo les contaba? eso ¿cómo les contaba? ¿qué viene en el próximo podcast? ah ¿qué viene en el próximo podcast? tenemos ojalá una invitada y ojalá que salga todo bien así que va a estar muy interesante y yo creo que lo vamos a tener que publicitar harto para que por favor lo vea harta gente o compártalo también si es que si usted lo disfruta significa que más gente lo puede disfrutar entonces ¿qué mejor? que disfrutemos todos juntos próximo capítulo invitado especial probablemente intercambiamos historias de vida ¿puedo decir de dónde es? historias internacionales no pucha pero es de otro lado que requiere que nosotros digamos tenemos que coordinar con el horario ¿puedo decir de qué continente? sí europeo ahí la dejo europeo y se nos terminó la música del siguiente episodio así que ahí quedamos ¿no? con este honesto saludo yo creo que quedamos totalmente hypeados para el próximo le tiramos toda la carne a la parrilla Brian estamos loquísimos como siempre nomás como siempre nomás bueno espero que esta conversación filosófica de la comedia lo haya hecho reír no nadie hizo reír Brian pone música de nuevo y recuerden que nos pueden escuchar en spotify me callo no pero dale nos pueden escuchar en spotify nos pueden escuchar en spotify twitch o sea acá va a estar esta cuestión siempre en twitch pero en spotify de gris alfa aquí no hay nada se llama el podcast se me olvidó youtube si me acuerdo subo el video y anchor.fm están todas las plataformas donde se pueden escuchar outcast google podcast y no me acuerdo y ahí nomás ya así que nos estaremos despidiendo uy esta ah hasta bueno con este ominoso himno nos vamos despidiendo exacto spoiler ah ah fue un justo te imaginas te imaginas le subimos el like y después no 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 weón no weón no weón bueno bueno un productor nato va a saber manejar esto exacto los embates de la fama y el destino puse todos mis mis dotes de productor en este fin de semana o sea esta semana mandando correos pero esto es lo que hay sí pero bueno eso es lo que pasa con el artículo chileno es que sabés que me contestó un guatón claro premio al mejor guatón ebay sabés que voy a explicar ese meme le mandaste le mandaste un mensaje a ebay y viene el director ya miren yo quería el gordito este es el meme que me mostró espera te voy a hacer un puedo hacer un closer mierda yo lo escribo para la gente que no esté escuchando la radio exacto oye yaco que se va a acabar el himno chucha no se ve buen puta no se ve era el checopete porque a ibai le dieron el premio por por streamer del año y este wey me mandó un meme donde sale el checopete por guatón del año sale el checopete levantando la gaviota de viña del mar y sale ibai elegió el mejor guatón del año que imbécil yo quiero y abajo salía bottom text y debajo salía ebay así escrito como la la página de venta ebay sale siempre creí que llegaría tan lejos una cuestión así una cuestión totalmente absurda así es pez para que vean que nos mandamos así los memes bueno entonces con este himno tan hermoso no te despedimos fue un gustazo no te despedimos me encanta como se ven las luces fue una buena idea conectarlos me da miedo que explote sí porque tenía una acá y explotaron ojalá que esta no explote fue un gustazo Brian compartir contigo otro podcast más nueve ¿cuántos llevamos? nueve podcast Brian igual es harto lo pasamos bien lo disfrutamos que es lo más importante nosotros lo pasamos súper bien no importa un pico si lo pasamos mal no mentiras de nuevo amistándose con la gente pero lo bueno es hacer al final y no al principio para que ya ya quedan en libertad de acción eso un besazo porque la gente que comenta sabe que hace mucho más más fluida esta cuestión así que muchas gracias un besazo enorme recuerden que nos pueden ver en todos esos lados hoy día si tengo tiempo voy a subir esta cuestión a Spotify el podcast sí así que un besazo enorme qué bueno soy de Chris esto fue Brian y yo esto fue aquí no hay nada y aquí no hubo nada unas palabras con unas palabras hermosas un saludo para todas las bárbaras del mundo porque hoy es Santa Bárbara y recuerden el ganador de las banderas de Uzbekistán están aquí abajo en la pantalla el root aparecerá dentro de poco nos vemos aquí no hay nada un besazo y chao chao chau 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 chau